En la provincia de Chimborazo se encuentra ubicado el cantón Payetanga. De clima primaveral y bellos paisajes, en este mágico lugar está la Residencia Armelita. Yo me llamo Ágada Romelia, mis apellidos son Martínez Barba. Tengo 99 años, de sueño existencia. Luego de formar mi hogar, Dios quiso proveerme de una casa. Entonces, justamente el propietario antiguo, que estaba anciano, le propuso a mi papá que le comprara la casa. Había una oficina en la que despachaban los correos. Y también me acuerdo que había una sola residencial. Todos iban a parar en esa residencial. Pero una vez, la señora propietaria se portó un poco indiscreta. Y le despachó al pobre huésped y fue a quejarse al administrador de correos. Me ha pensado, los hijos de la señora Romelita ya se han de haber ido al colegio. Porque era domingo. Entonces, vamos a ver y voy a reír. Yo les recibí muy amable. Me indicaron que querían hospedarse. Digo, vamos a que vean los correos. En verdad están vacíos porque mis hijitos ya se fueron a un colegio. Entonces se apasionaron los correos. Les acondicioné. Y desde ahí funcionaron. Bueno, comenzó a funcionar como residencial. Hice ampliaciones para cuando vengan mis hijos también que estén cómodos. Con la ayuda de mi esposo Vicente, hicimos unas manfesiones. Y así se quedó en adelante. Hasta que luego fue una residencial muy acogedora. Y había bastantes huéspedes. La residencial Melita te espera con los brazos abiertos. En donde te daremos una calca atención y un ambiente familiar. Visítanos en borraimu.com Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios. Hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos. Gracias. Gracias. Gracias.